Predators del 2010 siempre ha tenido una aceptación debatible, pero más allá de gustos personales, es innegable que la cinta hizo varios importantes añadidos al lore de la saga. ¿Qué sucedió con Royce e Isabel después de que lograran vencer al Berserker Predator? Abandonados en un planeta distinto a la Tierra y a merced de la llegada de nuevos depredadores, presas y cazadores, el destino final de ambos quedó en misterio. Pero la película se acompañó de varios cómics que complementaban tanto los hechos de la misma cinta como los eventos previos y posteriores. Beating the Bullet, la adaptación de cómic oficial de la cinta. Si bien nos narra los mismos eventos, tiene algunos fragmentos de flashback de las actividades previas de Isabel. Ella se encontraba en la jungla de Guatemala cumpliendo una misión para acabar con un cartel de narcotraficantes y tratantes de blancas. Su primera intervención es exitosa, sin embargo, la llegada de refuerzos del cartel la obliga a regresar a la jungla. Isabel hace gala de habilidades de combate letales. No tiene problemas para abrirse paso entre sus perseguidores. Pero al momento de regresar al campamento a reunirse con su equipo, solo encontró una masacre. Es en ese entonces que ella es secuestrada. Si bien esto es interesante, no parece ser información relevante, exceptuando por un pequeño detalle. Su presencia en misiones en la selva de Guatemala no era una coincidencia. En el cómic, también refiere que dichos eventos fueron en Guatemala. Pero mientras sus diálogos narran los hechos al grupo, paralelamente tenemos un relato introspectivo, en el cual nos es revelado que Isabel participa en misiones en dicho lugar porque estaba en búsqueda de pistas que puedan confirmar lo que el reporte del único sobreviviente de dicho incidente concluyó. La existencia de un ser extraterrestre. Aunque su misión era acabar con una milicia rebelde, Isabel desvió su atención a su búsqueda personal, lo cual la distrajo del peligro real que ella y su compañero, de apellido Archuleta, enfrentaban, los rebeldes. Es así que el hombre es capturado y ejecutado ante sus ojos. No directamente, sino a través de la mira de su rifle de francotirador. Isabel estaba oculta y a salvo en la selva mientras atestiguaba la captura y posterior ejecución de su compañero. Consideró tirar del gatillo. Hubiera podido aniquilar a tres, cuatro, quizás hasta seis hombres, pero en presencia de 20 hubiera sido imposible que sobreviviera al contraataque. Entonces, bajó su arma, atestiguó la muerte de Archuleta y vivió con eso. Como dice el cómic, ella sentía que estar en la reserva era su karma. Estaba ahí para pagar por sus pecados. Archuleta murió porque ella descuidó su misión por enfocarse en la búsqueda de alienígenas. Y ahora, los alienígenas la buscaban a ella. Esta necesidad de redención la llevó a intentar salvar a Edwin, aunque eso significara renunciar a sus propias esperanzas de sobrevivir. El cómic, muy inteligentemente, compara su sensación de impotencia y pánico al estar indefensa ante el psicópata con el miedo que su compañero habría sentido antes de morir. Cabe señalar que el cómic en esta escena es bastante más crudo. Edwin corta un pedazo de piel de Isabel y se la come. Era caníbal. En el caso de Royce, tenemos a Predatory Life, la segunda parte del cómic precuela de la cinta. La primera parte corresponde a la identidad de Nolan que ya les narramos en nuestro video anterior. Royce se encontraba en África. Fue contratado por un dictador déspota para acabar con un grupo de supuestos terroristas que hacían atentados contra la gente de su país. Royce sabía perfectamente que su cliente era un tirano corrupto genocida y que sus blancos, en cambio, eran aquellos que intentaban derrocarlo. Pero eso no era relevante. Mientras le pagaran, haría lo que se le pida. Royce demostró una gran capacidad bélica anticipándose a los movimientos de sus objetivos. Era un solo hombre contra guardias, mercenarios y toda una comunidad, la cual incluía mujeres y niños. Acabó con todo hombre armado del lugar. Y aunque no fuera su intención, también con aquellos que no lo estaban. Incluso con los que no tenían aún las capacidades motoras para levantar armas. Terminó incluso con viejos conocidos con los cuales había combatido antes. Evidentemente, su falta de humanidad atrajo la atención de los superpredators, habiendo sido vigilado desde un principio por el cazador conocido como Tracker, quien posteriormente lo secuestraría y lo llevaría a la reserva. Queda claro que Royce no era solamente un hombre aislado o solitario. Era frío e inhumano. Un villano. Un depredador. Dos meses habían pasado desde que todo ocurrió. Dos meses que se pasó mirando al cielo, esperando que una nave de las criaturas aterrizara. Para ese entonces, Royce apenas podía recordar su propio nombre. Se había convertido en un asesino, aniquilando todo aquello que se cruzara en su camino. Ellos venían y soltaban nuevos seres en la reserva. Él los mataba y ellos regresaban a dejar algo nuevo. ¿Estaban acaso entrenándolo? Observa la prueba de su última victoria y todo lo que le costó obtenerla. Y la coloca en su lugar. Se había convertido en uno de ellos. Así como Nolan. En otro lugar, una criatura nueva era liberada. Pero no dura mucho en la mira de Isabel. Ella se encontraba trozando su más reciente cacería cuando escuchó la voz de Royce. Terriblemente malherido. Tres días después, Isabel le reclama que haya aparecido en su puerta para morir después de no haberlo visto por varias semanas. Isabel lo afeitó. Y curó la infección de su herida. Estaba listo para irse y continuar con su racha de muertes. Royce sonrió y le dijo que tenía razón. Se estaba convirtiendo en un animal como pasó con Nolan. Bromeó con la idea de que iba a morir solo. Isabel tomó su mano, sonrió y confirmó esa idea antes de besarlo. Llegada la noche, ambos descansaban. Un sonido lo puso en alerta y buscó sus armas, las cuales estaban muy lejos. Demasiado para alcanzarlas ante la cercanía de un enorme depredador vociferando un atemorizante rugido. Ellos intentaban alejarse mientras la criatura dejaba caer un saco delante suyo. Y vociferando algo en su propio idioma, activó su camuflaje y desapareció. Royce e Isabel intentaban encontrarlo, pero había algo extraño. Parecía que el extraterrestre no había ido a cazarlos. Les había dejado un obsequio. Una armadura como la que usaban ellos. Aparentemente de la talla de Royce. Casi de inmediato, una nave dejaba caer algo sobre el planeta. Un descomunal depredador con cuatro brazos. Notablemente asustada, Isabel señala el colosal tamaño de la criatura, la cual ya se había camuflado. Pero Royce, bastante tranquilo, dibujaba un esquema explicándole su plan para que entre ambos acabaran con el monstruo. La incrédula Isabel lo cuestionaba aduciendo que era demasiado arriesgado. Si ella fallaba o si su disparo no fuera suficiente, no habría forma de que él sobreviviera. Y mientras ella hablaba, él se colocaba la armadura que le habían dejado y le alcanzaba el arma de energía de los cazadores. Confiado en que ella no fallaría. Royce le pedía que lo apoye. Había sido elegido como campeón y tendría que batirse contra su guerrero más fuerte. Tenía la esperanza que de ganar ese duelo, finalmente los llevarían a casa. El silencio de Isabel lo tenía desconcertado. Isabel continuaba cuestionándolo. ¿Por qué querría regresar? ¿No era ya lo mismo que en la tierra? ¿Matar para sobrevivir? El tipo de vida que Royce amaba. Entonces él la interrumpió y la increpó sobre el tipo de vida que ella deseaba. Merecer morir por haber abandonado a su compañero. La inoportuna discusión continuaba. Hasta que su descomunal acechador hizo el primer ataque. Isabel intentó usar el arma de energía, pero la criatura era más rápida. Entonces Royce llamó su atención con el plasma caster y se lanzó a atacarlo. Sin mucho éxito. Sin más opciones que la obvia, empezaron a correr, escapando de una muerte segura a la inseguridad del vacío. En ese momento Royce pudo probar las ventajas de la armadura. Había caído de más de mil pies de altura. Sus rodillas apenas se estremecieron. La armadura absorbía el impacto. Tenía mucha más energía. Era más veloz. Justo lo que necesitaba en ese momento. Correr y esconderse. Se ocultaron bajo las raíces de un árbol hueco en un pantano donde Royce colocó el casco de la armadura. Sorpresivamente, todos los controles estaban en su idioma. Podía entenderlo todo. Ellos habían hecho ese casco para él. Intentaba aprender sus funciones. Si lograba hacerlo, le sería muy útil. Pero el monstruo no iba a esperar a que eso sucediera. Al descubrirlos, los despojó de su escondite de un solo golpe. Hirió a Royce con sus cuchillas. Este intentó herirlo usando su cañón de plasma, pero falló cuando la criatura activó su camuflaje. Entonces Royce comenzó a disparar en toda dirección. Sabía que sus disparos no iban a alcanzarle. Pero al menos el fuego les daría un poco de tiempo. Después, tras una catarata, Isabel usa el kit médico de la armadura para curar las heridas de Royce. Y en ese momento, él decidió retomar la discusión que había sido interrumpida. Él era el mejor en lo que hacía y nada más importaba. Incluso Isabel, cuando trabajaba para alguien, los ayudaba a obtener algo. Nadie era noble. Todos buscaban sus propios beneficios. Pero Isabel entonces le respondió que la gente era noble. Los que lo intentaban. Así como él, que se arriesgó dos veces por salvarla. Fue entonces que Royce entendió que no necesitaba que Isabel lo ayudara. Lo que necesitaban era trabajar en equipo. Entonces, se expuso para atraer a su oponente, con la seguridad de que tenía a Isabel cuidando sus espaldas. El depredador mutante apareció. Y el terriblemente desbalanceado enfrentamiento inició. Royce logró herirlo. Vio un rayo de esperanza de poder vencerlo. Pero también de ser vencido. Recibe gran daño. Es consciente de que no está dominando la lucha. Tenía que hacer que la criatura se exponga para que Isabel pudiera hacer su parte. Pero el monstruo logra atrapar a Royce, obligándola a actuar ante ese tiempo. Habiendo delatado su posición, Isabel era el nuevo blanco del monstruoso depredador. Su camuflaje hacía imposible para Isabel detenerlo. Entonces Royce, valiéndose de las capacidades de su casco, lo pone al descubierto. Permitiéndole a ella asestar el golpe final. Una semana después. Ambos observaban nuevamente a la nave alienígena en el cielo de la reserva. Royce aún tenía esperanzas de que eventualmente aterrizaran en alguna de sus visitas. Isabel insistía en que le dijera cuál era la razón para desear volver. Pero algo había cambiado entre ellos. La nave dejaba caer nuevas criaturas. Y al observarlas, Royce meditaba. No sabía cuántas más tendrían que vencer. Lo único de lo que estaba seguro, era de que juntos lograrían volver a casa. O juntos morirían en ese planeta. Fin Este cómic es corto. La acción se desarrolla bastante rápido. Nos cuenta sobre la relación desarrollada por Royce e Isabel y que aún existían conflictos entre ellos por sus muy distintas formas de pensar. Algo relacionado a sus experiencias pasadas, las que ya comentamos en la parte inicial del video. Es interesante saber lo que ocurrió o quizás sigue ocurriendo con ambos después de los eventos de la película. Pero algo que de seguro les llamó la atención a todos es seguramente la existencia de un Predator de cuatro brazos. Un descomunal Predator de cuatro brazos. Prácticamente, un guerrero Shokan de Outworld. Eso bien podría ser un simple disparate del escritor o quizás una prueba de hibridaciones genéticas desarrolladas por el clan de Super Predators. Y al pensar en hibridaciones genéticas, sé que piensan en lo mismo que yo. El Assassin o Asesino. Otro descomunal Predator con alteraciones en su biología. ¿Será posible que haya algún tipo de conexión entre ambos? ¿Será posible que el Assassin provenga de algún clan de Super Predators? Solo el tiempo lo dirá. Si les gustó este video, no dejen de ver el siguiente. Les traerá muchas sorpresas de nuestro universo AVP. Como siempre, esperamos que el video les haya gustado. Déjenos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita.